Esto en sí, nosotros ya habíamos estado conversando, este tema, de una reunión que han tenido distintas ONG con el Ministro Cuño Libarona, pero en este caso tiene que ver con la participación en esa reunión de una ONG local, Marplatense, que es la ONG de Familiares y Víctimas del Delito. Para hablar de este tema está Héctor Blasi en línea. Héctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Un saludo para vos y ahí a la gente de todo el piso de la radio. Bueno, muy amable, muy amable. ¿Cuál es su conclusión de la reunión que sostuvieron con el Ministro? Un Ministro que, por otro lado, hay que decir, bueno, en las últimas horas recibió un duro varapalo, había propuesto crear una Fiscalía Anticorrupción y el Procurador General de la Nación le dijo, mire, no, la verdad que no, Ministro, por ese camino no vamos, ya tiene instrumentos para hacerlo, pero ese sería como otro tema. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con los planteos que le hicieron? Bueno, nosotros, después de esa reunión, como expresamos, la vimos muy positiva, porque a menos de 60 días de haber asumido que nos esté, digamos, dando esta reunión el Ministro, es muy significante, ¿no? Algo de que no había ocurrido ni siquiera tampoco con el Ministro de Justicia anterior. Así que, en ningún momento de los cuatro años, digamos, ¿no? Que quede claro eso. Así que, bien, bien porque ahora tengo una, digamos, una alegría a través de esa reunión de que nosotros uno de los puntos que habíamos planteado era la modificación del artículo 80, que es en la cual se centra en la, se centra en la, si hay premeditación o no ante un hecho, ¿no? Porque el artículo 80 precisamente dice si son dos o más personas para contemplar una premeditación. Y, bueno, en ese planteo que hicimos, el familiar que lo hizo, ¿no?, ya fue llamado por el equipo técnico del Ministro como para poder empezar a tratar ese tema y, bueno, poder hacer, digamos, la evaluación de eso y poder también llevarlo a la modificación del Código Penal. Bueno, esa sí que es una novedad, que haya un correlato y una acción con posterioridad a la reunión, ¿no?, que no quede en una mera cuestión formal. ¿Y qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que debe analizarse técnicamente del planteo? No, mirá, planteamos una veintena de cosas, entonces, a través de todo lo que significa el Código Penal, no solamente en hechos viales, sino también de reformar y, digamos, modernizar los registros de ADN. También hablamos sobre la baja de imputabilidad de menores, entre otras cosas, ¿no?, las reformas procesales de los equipos interdisciplinarios para la resocialización de los presos. Bueno, ya te digo, hicimos muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, sugerentes, mejor dicho, ¿no?, y en la cual nosotros, ya te digo, quizás no hemos tenido soluciones inmediatas en ese momento. Obvio, eso era, bueno, pero eso era obvio, ¿no?, era imposible que salieran de ahí con una resolución. Y esto a nosotros fue también un profundo debate después de esa reunión con todos los familiares, y es como decimos, ¿no?, quizás el familiar va con expectativas muy altas de conseguir soluciones inmediatas, y esto lleva mucho tiempo, ¿no?, así que, bien, bien, bien en ese sentido, porque, ya te digo, la buena predisposición, más lo que esto que te termino de decir, ¿no?, de que ya están trabajando sobre esa modificación del artículo 80 y la premeditación, la verdad que no podemos, digamos, no da lugar a queja en, en este, digamos, en la buena, en la buena predisposición que tiene todo este equipo de trabajo, ¿no? Claro. Bueno, decime, ¿cómo están viendo lo que ocurre en la sinestralidad del tránsito en Mar del Plata en este inicio de año? Mirá, nosotros estamos viendo, este, Mar del Plata en forma particular, es como que hay una, aún no tenemos cifras definitivas, pero es como que hay, este, un leve aumento en la sinestralidad vía, ¿no? Lo que hemos, nosotros hemos notado de que sí, a través de año a año, ha bajado la mortalidad en sí, ¿no? Después de aquel 2018 tan fatídico, hemos tenido más de 70 muertos en la ciudad. Así que, este, por el momento venimos manteniendo las cifras en 30 y pico, 40, una cosa así de mortalidad, ¿no? Y sí, también, este, vemos la necesidad de cambiar un poco el tema de, digamos, de las normativas, ¿no? Para todo esto, estamos trabajando con la diputada Pomponio en un proyecto, en un proyecto que va a presentar, presentó en la legislatura, en la cual, este, anteriormente es muy engorroso, muy burocrático, el quite de la licencia a los conductores, ¿no? Que solamente, este, hay que pedir, como quien dice, permiso a la Agencia Nacional de Subida Vial para poder, este, quitarla. Bueno, nosotros estamos, este, el, digamos, con este proyecto, dando el aval para que sea más directo y el fiscal lo pueda retirar. Y, por otro lado, estamos trabajando también con el, con el senador Martínez Borbaico, precisamente para el, un poco, el endurecimiento de penas en las sanciones administrativas, ¿no? En, en cuanto, este, en vez de que sea multa, también, este, que se apliquen, este, trabajos comunitarios, cursos, ¿no? Y, de, de reeducación vial, y, bueno, estamos trabajando sobre eso. Así que, este, lo vemos, eh, bien, digamos, desde el punto de vista de que las sanciones tienen que ser más preventivas, ¿no? Antes de, de decir, antes que, digamos, empiecen, eh, a haber muertes, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, lo consideramos eso de que es, eh, más factible. Bueno, todo lo que se haga para que, en principio, este, aquello que sea punitivo sea verdaderamente efectivo y no deje siempre en esa situación de desazón y abandono a las familias que han perdido un ser querido y todo aquello que tenga que ver con el ordenamiento de criterio administrativo, ¿no? Porque, además, es cierto, muchas veces las cuestiones de tipo administrativa son tan laxas como las punitivas de tipo penal, ¿no? Tal cual, tal cual. Concedimos en eso. Sabemos de que siempre hubo baches y grises en las leyes, ¿no? Y, bueno, y es momento de empezar, este, que los jueces de falta, los fiscales, ¿no? Inclusive, inclusive, más allá, este, cuando hay una acción penal, este, se aplique la, la sanción fríamente como lo dice la letra de la ley, ¿no? Porque, este, esto de la interpretación de los, de los jueces o de los fiscales, este, realmente nos ha hecho mucho daño a nosotros, a los familiares de víctimas principalmente, y, y es como decimos siempre, son crónicas de muertes anunciadas, ¿no? Porque al ser, como dijiste vos, que son laxas, son demasiado flexibles las, las leyes, entonces, este, no vemos, como quien dice, de que una sanción lleve a, a concientizar, este, a un conductor que, que sabemos de que son, son, este, digamos, para, son transgresores de las leyes, precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, hay, 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 hay diferencias, por supuesto, ¿no? Este, una, una cosa es, este, no sé, hay, hay momentos, circunstancias, por supuesto que la ley se basó en un buen concepto, dice, nadie sale a la calle a conducir pensando en quitar una vida. Bueno, hay demasiadas cosas que demuestran que hay gente que, sin pensar en quitar una vida, ha trasgredido toda norma y colocado en riesgo la vida de los demás, obviamente la suya propia. Este, y además, bueno, el tema de la sinestralidad en la Argentina que parece interminable, la cuestión de la falta de infraestructura y todo lo demás. Bueno, como siempre, Héctor, gracias, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Dale, que tenga muy buenos días, un saludo a toda la audiencia y gracias siempre por el espacio que nos da. Bien, perfecto, lo vale, lo vale, lo vale, gracias. Bueno, estábamos hablando de esto, de estos temas recurrentes, vos sabés que ayer hubo...